Nuevas puertas se abren para volver a emocionar Esta es la habitación donde estuvimos con Mateo la noche del 2 de abril Van a vivir una nueva oportunidad La casa creaba que pasen las horas para que ir viendo como bajaba el agua En esta casa se ve lo que se pasó también, lo que vivía Si pasó así, bueno, después vino la inundación y se vino todo abajo Muchos van a cumplir su sueño Llega la nueva temporada de Extreme Makeover con Andy Kuznetson Muy pronto por Team B